Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Se cumple un mes de la invasión en Ucrania por parte de Rusia, un mes en el que los índices han tenido mucha volatilidad y, sin embargo, parece que no se nota esta invasión porque algunos continúan en los niveles previos. Vamos a hablar de todo ello con Sergio Avila. Ahí está, dice. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Se cumple hoy justo un mes de esa entrada de Rusia en Ucrania como de los índices en Europa después de este mes de conflictos y, a priori, pues, esa volatilidad que se ha incrementado los índices. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Tuvimos una fuerte caída inicial con todo el tema de la guerra. Luego, después, los índices han recuperado parte de esas caídas. Pero, bueno, las caídas ya venían de antes, desde principios de enero, pues, todo ese miedo a la inflación, pues, empezaba ya a presionar a las bolsas. Eso se acrecentó, ¿no? Con todo el tema de la guerra y las medidas para, pues, poder poner sanciones a Rusia. Y ahora, pues, bueno, hemos visto fuertes subidas previos a los vencimientos de derivados. Y ahora estamos en una zona importante, ¿no? Si nos fijamos en el caso del Eurostop 50, vemos que hemos llegado hasta el 50% de todo el tramo de caída anterior en el rebote. Y, bueno, pues, ahora parece que le está costando ya poder arrancar, poder subir, poder subir más. Yo me estoy fijando mucho en, si nos vamos a gráficos, de un medida gráfico horario, para ver un poquito más de corto plazo. Me estoy fijando mucho en este nivel, los 3.821. Vemos que del rebote inicial ya se ha perdido lo que era la directriz que unía los mínimos crecientes. Y ahora tenemos, bueno, pues, en cierta manera, divergencia, una divergencia bajista que se podría activar. ¿Cuándo se activaría? De perder los 3.821 puntos. Vemos que tenemos sucesión de máximos crecientes en el precio, pero, sin embargo, en los indicadores tenemos sucesión de máximos decrecientes. Eso normalmente es un síntoma de que le puede ya costar seguir subiendo al mercado y que, por lo tanto, a partir de aquí hay que vigilar soportes. De momento no se ha perdido ninguno. La clave es, como decimos, 3.821, pero en caso de perder ese nivel, pues, no sería descartable ver correcciones adicionales que seguimos estando dentro de tendencia bajista. La primera nivel objetivo que podría caer el Eurostox, pues, si extendemos todo ese tramo, ¿no? Por la parte inferior lo tendríamos alrededor de los 3.700. En el caso del DAX, por echar un vistazo también dentro del mercado alemán, bueno, pues, el DAX también muy pendiente de todo el mundo de lo que pasa con el precio del petróleo. El precio del petróleo se ha vuelto a tensionar recientemente. Puede ser que haya más sanciones a Rusia y, por tanto, eso, al fin y al cabo, pues, puede conllevar a que la inflación siga estando fuerte, elevada durante mucho tiempo. Y, por tanto, una inflación elevada, pues, al final obligará a los bancos centrales a tomar medidas más agresivas. Y eso sabemos que habitualmente no es bueno para los mercados. Por tanto, a pesar de los rebotes que hemos visto recientemente, en los que no ha entrado dinero nuevo, eso hay que tenerlo en cuenta, han sido cierres de cortos y dinero ya que había, pero no ha sido dinero nuevo, pues, lo que hay que tener en cuenta es, primer soporte, en el caso del DAX, 14.105. Si pierdes el nivel de soporte, tendríamos esa divergencia también activada, ¿no? Hemos visto máximos crecientes en el precio, máximos decrecientes en el RSI, ¿no? En el indicador que nos marca si puede haber divergencias. Así que, 14.105, nivel a vigilar ahora en el corto plazo. Evidentemente, si no perdiese ese nivel y rompiese el lateral por arriba, pues, entonces habría que plantearse, pues, la idea de que puedan continuar con las subidas. O sea, que ahora estamos en un momento en el que hay que esperar a ver una ruptura por dónde lo hace. Y una vez que sepamos por dónde lo hace, pues, ya nos posicionamos. Y, bueno, por mirar alguna, por ejemplo, más, CAC 40 francés. Echamos un vistazo a Francia y vemos también, bueno, pues, cómo está la situación del CAC 40. Pues, algo similar, ¿no? Sucesión de mínimos, perdón, máximos crecientes, sucesión de máximos decrecientes en RSI. Soporte, 6.498. Ese es el nivel que hay que vigilar ahora. ¿Cuál sería el nivel a vigilar en el caso del IBEX 35? Porque, de verdad, que recuperaba niveles previos al conflicto para luego volverlos a perder. Y yo no sé hasta qué nivel no podemos fiarnos de que el rebote es consistente en el selectivo español. Bueno, pues, tenemos algo similar también, ¿no? Fijaros cómo allí se puede haber estado generando en gráfico horario. Bueno, voy a ir a gráfico diario primero para ver un poco la situación. Hemos llegado casi al nivel del punto pivote en anual, en el nivel de rebote. En su momento decíamos que teníamos activado un objetivo teórico por ruptura. Bueno, en este caso ya se podía haber extendido un poquito más. O sea, que la idea era pensar que se había roto un canal por la parte inferior y que tenía un objetivo teórico bajista activado. Luego hemos rebotado fuertemente. Ha llegado aquí a estas zonas de la media y a largo plazo, un poquito por debajo, punto pivote también en anual. Y ahora lo que estamos viendo, que nos tenemos que fijar en gráfico horario, es ver si finalmente este posible triángulo expansivo que se podría estar generando, una divergencia también parecida a la que veíamos en los otros índices, si lo termina por romper. Fijaros, triángulo expansivo, cerquita de romper por la parte inferior. En caso de romperlo, pues evidentemente esto nos marcaría una posible inicio correctivo adicional a medida que se siguen tensionando los precios de las energías y a medida que el riesgo de inflación, pues el miedo a la inflación sigue aumentando. Así que nada, rebote para luego volver a caer. Probablemente podamos seguir viendo presión en los mercados mientras dure la guerra y mientras que las sanciones cada vez sean más agresivas. Completamente a nivel de compañía, yo no sé si ve alguna atractiva, tanto para abrir posiciones largas como para abrir posiciones cortas, en un momento de volatilidad como la actual. Bueno, pues mira, dentro de lo que son las sanciones alcistas en España, tenemos alguna que ya la habíamos comentado anteriormente, que era ENCE, que se está recuperando y que todavía ha cumplido ya el objetivo de los 3,28, pero sigue estando en tendencia positiva. Quizás un poquito ya lejos de soportes, pero bueno, sigue siendo uno de los valores a tener en cuenta ahora. Tenemos, por ejemplo, a Almiral, que también tiene un doble suelo activado. Objetivo teórico en la zona de los 13 euros. Y bueno, pues por ejemplo, pues podemos fijarnos en Repsol, que el petróleo se sigue, pues sigue subiendo y el sector energético sigue haciéndolo bien. Por lo tanto, primer soporte 11,16. Eso en cuanto a nivel compañías. Si nos fijamos a nivel sectorial, bueno, pues los sectores en Europa ahora mismo siguen siendo petróleo y gas. Vemos lo fuerte que está el ETF de petróleo y gas en Europa. Tenemos recursos básicos, materiales básicos. Cumplió el objetivo que hayamos marcado por ruptura de un canal hacia los 102. Enhorabuena a aquellos que se hayan aprovechado, porque lo hemos comentado aquí en directo. Así que eso ya lo ha cumplido. Sigue estando fuerte, o sea que los recursos básicos siguen estando ahí. Y bueno, si nos quisiéramos ir a sectores bajistas, porque haya que tener cuidado. Fijaros, sector del automóvil perdió o nos activó una divergencia bajista al romper aquí este mínimo, los 75 euros. Perdón, hablábamos de dólares, eran euros todos porque estábamos hablando de ETFs de sectores europeos. Pero aquí, bueno, pues después de un rebote le está costando volver otra vez a recuperar esa zona. Si vuelve a perder mínimos 70 euros, pues podríamos pensar que el sector del automóvil pueda pasarlo mal, ¿no? Sector bancario, cuidado con el sector bancario porque ha rebotado fuerte. Estamos hablando del sector bancario dentro del Eurostock 600. Ha rebotado fuerte. Fijaros que todavía no ha sido capaz de romper la resistencia de la media de largo plazo. Tenemos rebotes a niveles FIBO 50% aproximadamente, más o menos lo que veíamos en los índices. Y aquí, pues yo me fijaría en los 18,79. Que no pierda ese nivel porque si pierde ese nivel el ETF podríamos tener esa divergencia bajista también y por lo tanto, pues quizás pensar en alguna corrección por lo menos de corto plazo. Así que, bueno, ahí tendríamos lo que está fuerte y lo que en principio la banca ha estado fuerte pero ha podido tomarse algún descanso. Estamos muy pendientes todos del precio del petróleo que es casi el termómetro, ¿no? De la situación que se está viviendo en Rusia. Hoy tenemos esa cumbre de la OTAN. Pues bueno, sobre todo para ver qué medidas se pueden poner también en Europa para controlar los precios energéticos. El precio del petróleo sube casi en todas las sesiones y yo no sé cuáles son los niveles que se deben vigilar los inversores, sobre todo, que estén dentro. Bueno, pues mira, fijaros. Tuvimos la subida fuerte. Aquí se disparó. Estamos hablando desde el 25 de febrero. Se disparó con la guerra. Luego después nos tomó un descanso a medida que parecía que había negociaciones y que en principio podrían llegar a algún puerto, cosa que no ha sido así. También otro factor que le afectó negativamente al petróleo fue el hecho de que, bueno, pues se estuviera hablando de que se podía buscar energías alternativas fuera de Rusia. Otra cosa que tampoco se ha cumplido, ¿no? Porque todavía pues estamos pendientes del acuerdo con Irán que no llega. Así que lo que hemos visto aquí justamente en esta zona de suelos, que nos dejó claramente un doble suelo que habíamos también aquí fijado. Esto fue cuando la Agencia Internacional de la Energía dijo que el mercado, los inversores, todo el mundo tendría que acostumbrarse a tener 3 millones de barriles menos de oferta al día, ¿no? 3 millones de barriles menos de oferta. Evidentemente eso hace que los precios vuelvan a tensionarse al alza. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos ante la idea de que tanto los países de la OTAN, los países de la Unión Europea y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo para poner todavía más sanciones a Rusia, viendo que la guerra no termina, ¿no? Con lo cual, en este contexto, ¿por dónde podrían ir las sanciones? Pues quizás buscando más sancionar a la industria del petróleo. Es cierto que en Europa, pues no están por la labor, porque evidentemente dependemos todavía mucho del petróleo ruso, pero, bueno, pues medidas en esa línea evidentemente todavía tensionarían más los precios. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, fijaros, después de toda la caída que tuvimos, ya estamos mostrando en indicadores técnicos como el momentum cierta sobreventa. Fijaros que hemos rebotado con fuerza, por lo cual, si vemos un cruce positivo en los próximos días, todavía sería para mostrar más fortaleza en el precio del petróleo. Así que, tras apoyarse en esa directriz que unía los mínimos crecientes, hemos recuperado el 38.2, hemos recuperado el 50% de todo el tramo de caída y ahora tendríamos el 61.8 que pasa por los 121 dólares. Esto es una resistencia inicial de corto plazo. Si la rompemos, pues tendríamos 127 y, sobre todo, después los 137, que fue la zona de máximos, 136.90, para ser más concreto, zona de máximos que tuvimos justamente el día 6 de marzo. Y, evidentemente, como rompiésemos luego esa zona, podríamos incluso pensar en activar un objetivo teórico adicional por segundo impulso alcista mucho más amplio. O sea, que cuidado, porque a ver qué pasa con la guerra, a medida, cuanto más tiempo estemos ahí, más se pueden tensionar los precios, más se puede ver presionados los bancos centrales y cuidado con los rebotes que hemos tenido en las bolsas, porque las bolsas, a partir de ahora, van a fijarse mucho en lo que hace el precio del petróleo. Completamente y, efectivamente, es el precio del petróleo que está condicionando en muchas ocasiones el comportamiento de los índices. Nos quedamos con esa visión de los mercados en Ciudad Vila de IG. Un placer, como siempre. Muchas gracias, un placer. Y ustedes recuerden estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos.